La conservación de la flora nativa en nuestro país afronta desde hace años grandes amenazas, como los efectos de la agroindustria, las plantaciones del sector forestal y las consecuencias del cambio climático. Un adverso escenario que ha sido abordado en el VI Congreso Nacional Flora Nativa de Chile, realizado por primera vez en la región del Maule. La flora nativa aquí en esta región es muy especial, porque aquí confluyen tanto la flora que viene del sur como del norte. Están aquí en un punto donde se encuentran. Sin embargo, esta zona es una zona muy agrícola de grandes plantaciones forestales. Y eso significa que la flora nativa, la verdad, que no puede competir con esta otra especie exótica. Yo creo que la flora nativa más afectada es la flora costera. La parte costera, si ustedes ven un mapa, son muy poquitos lugares donde existe flora nativa cristina. La mayoría está formada por bosques de pinos y además bosques de eucalipos. Si bien son muchos los desafíos para el resguardo de nuestro patrimonio genético, hay importantes acciones de conservación que se pueden hacer. Hoy, una de las grandes apuestas comprende el traslado de semillas nativas a bancos de semilla para su conservación. Lo más importante primero es que tomemos conciencia del patrimonio que tenemos, del tesoro que tenemos, que eso nos mueva a tratar de aprender a acercarnos, recorrer los cerros, recorrer los lugares donde hay flora nativa. Porque si tú no generas un vínculo, como que no te importa lo que pase. Entonces, lo primero es generar un vínculo con nuestra naturaleza, con nuestro patrimonio vegetal. Y después acciones concretas, como tener mucha conciencia al intervenir los espacios, sobre todo los profesionales del paisaje, los agrónomos, los forestales. Ayer escuchamos una ponencia de todas las geófitas que se encuentran en el Cerro Cóndel, que necesitan un compromiso también de la región para protegerla formalmente. Hoy día estamos viendo estragos en el paisaje de especies que se están secando, que están sacrificando ramas porque ya no dan más con la sequía. Y esas especies es necesario que las conservemos, que protejamos estos lugares, que por ejemplo ya no puedan ingresar vehículos, por ejemplo, que se cuiden estos lugares, que se excluya el acceso a animales también. Y por otro lado, potenciar la conservación ex situ, que esto quiere decir colectar las semillas, por ejemplo, y llevarlas a bancos de semillas para por lo menos tener ese resguardo en un lugar seguro. La región del Maule comprende una gama de especies endémicas que hoy están expuestas a estrés hídrico. Un escenario preocupante y por el que todos podemos generar acciones y alzar la voz. Un escenario preocupante y por el que todos podemos generar acciones y alzar la voz.